Buenas tardes, perdonen que no sé dónde meten las cosas. Bueno, te lo voy a dar por aquí. Bien, ¿qué tal? Con calor, no me digan eso. Nos espera todavía pasar un poquito más de calor. Y me gustaría comenzar en la tarde de hoy, pues, haciendo un viaje. Vamos a viajar a Tesalónica. No sé si saben dónde queda, pero vamos a abrir nuestras Biblias mientras tanto, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a irnos a Tesalónica, vamos a ver qué nos cuentan los tesalonicenses. Y aunque nos estaremos moviendo por varios capítulos dentro de la misma carta, vamos a estar, pues, ahí centrados, ¿vale? No se me muevan del capítulo 4. Y déjame que te cuente algo sobre esta carta. Esta carta es la más joven de todas aquellas que Pablo escribió. Me gustaría, antes de comenzar con el texto, ponerte un poquito en el contexto, tiene el trasfondo de esta carta. Tesalónica era una ciudad griega. Yo creo que hay algunos por aquí que han ido a Tesalónica o Salónica, ahí están con esos rollos. Y era una ciudad griega muy importante. Era la capital de Macedonia en aquel tiempo. Y era una ciudad importante porque tenía puertos donde su actividad comercial conectaba lo que era Roma con Asia. Hasta este lugar llegó Pablo acompañado de Silas para llevar el Evangelio. Y si quieren saber un poquito más de esto, vayan a Hechos 17 y ahí verán toda la historia de este viaje misionero. Y durante todo el tiempo que estuvieron allí, tanto Pablo como Silas, hablaron sobre Jesús. Y muchos judíos y muchos griegos, escuchando el mensaje de salvación, creyeron en Jesús. Creyeron y se entregaron a Él, lo que llevó a que se formaran las primeras iglesias. Y bueno, hasta aquí puede ser todo fenomenal, pero no tardó mucho tiempo en llegar los problemas a Tesalónica. Porque habían muchos judíos que empezaron a tener envidia y los envidiosos. Y comenzaron a perseguir tanto a Pablo como a Silas. Comenzaron a crear follones, alborotos, altercados y acusar a los cristianos de traicionar al César por estar dando lealtad a un nuevo rey llamado Jesús. Así que todo esto desembocó en una persecución bastante fuerte y tan intensa que tanto Pablo como Silas tuvieron que salir a escape. Tuvieron que huir a otra ciudad. Pablo y Silas se marcharon, pero ¿saben? Los nuevos creyentes quedaron en la ciudad de Tesalónica. Allí donde se estaban estableciendo las nuevas iglesias. Y fíjense que se quedaron con esa lealtad a su nuevo rey Jesús y también con ese problema que tenían con el César. Porque resulta que el César en aquellos tiempos no era contemplado como un simple gobernador, sino que era considerado un dios. Y todo aquel que no daba pleitesía a ese rey estaba en contra del César. Así que todos aquellos que estaban a favor del rey Jesús, a favor de Jesús y estaban siguiendo a Jesús, estaban en contra de aquello. Y realmente no era compatible ser fiel a César y ser fiel a Jesús. Y nuestros hermanos allá no estaban pasándolo bien. Y aunque Pablo y los suyos están intentando regresar de alguna manera nuevamente a Tesalónica para seguir hablándoles de Jesús, para seguir formando a estos nuevos cristianos. No pueden porque Satanás mismo se los impide. Se lo pueden ver en los hechos de los apóstoles. Así que debido a esto es cuando deciden coger y enviar a Timoteo. Envían a Timoteo con el propósito de transmitirles nuevas fuerzas, de darles ánimo en la fe, de ayudarlos a mantener la calma en medio de la adversidad. A pesar de las dificultades que estaban atravesando y averiguar, porque claro no es como ahora que con una llamada sabemos cómo están las cosas. Averiguar si la fe de ellos continuaba firme. Y el informe que Timoteo trae de vuelta decía que a pesar de las presiones que estaban recibiendo, a pesar de la persecución intensa, había ese amor recíproco todavía. Se acordaban de Pablo, Pablo se acordaba de ellos. Se amaban mutuamente, no olvidaban a Pablo ni tampoco olvidaban lo que se les había enseñado. Ellos estaban fieles, firmes a pesar de todas las circunstancias. Y a lo mejor puedes estar pensando que los nuevos creyentes en Tesalónica solo tenían que enfrentar persecución por proclamar rey a Jesús en sus vidas y no al César. Pero no, no solamente quedaba eso ahí. También tenían que enfrentarse a toda aquella cultura griega, a la presión de la sociedad que veían ciertas cosas como normales, como la inmoralidad sexual, donde el sexo antes del matrimonio estaba a la orden del día. La infidelidad dentro del propio matrimonio eran comunes y consideradas normales. Las orgías en los templos, las tradiciones paganas, como ofrecer hasta tus propios hijos a los dioses, porque era una cultura politeísta, donde había muchísimos dioses. Y trasladándolo a nuestros días, ven alguna diferencia. O sea, ven alguna diferencia. Quizás a lo mejor no entregamos a nuestros hijos a los dioses en sacrificio, ¿no? Pero realmente yo no veo tanta diferencia con la sociedad de hoy, porque la iglesia sigue enfrentándose a cosas como estas. Sigue enfrentándose a oposición, sigue enfrentándose a la presión y el camino que la sociedad quiere marcarnos, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Donde hay inmoralidad sexual, sexo antes del matrimonio y en el matrimonio, pero con otra persona que no es tu pareja, sin compromisos y solo por buscar el placer. Donde hay politeísmo, esos dioses falsos a los que nosotros nos aferramos. La iglesia en Tesalónica era una iglesia llamada a ser una comunidad de contraste. Y es el título que he puesto. Tenía otro título, pero lo cambié a última hora. Era llamada a ser una comunidad de contraste con lo que tenía a su alrededor. Y nosotros también como iglesia, a día de hoy, estamos llamados a lo mismo. A ser una comunidad de contraste. ¿Y para qué tenemos que ser una comunidad de contraste? Para marcar la diferencia. Para marcar la diferencia. ¿Y en qué manera podemos ser una comunidad de contraste? ¿En qué manera nosotros podemos marcar la diferencia? Y vamos a verlo ahora en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Yo tengo la versión viviente. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Y esta idea de Pablo no es que de repente en ese momento le saliera, sino que ya Pablo lo viene trabajando desde el principio de la carta, en el capítulo 2. Fíjense cómo hace hincapié en el versículo 12 del capítulo 2. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. Pues él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Para ser una comunidad de contraste, debemos vivir en la manera que a Dios le agrada. Ni más ni menos. Por eso Pablo les ruega, les anima y les insiste que lleven una vida que Dios considere digna. Y a veces como cristianos buscamos vivir una manera, vivir una vida, no pensando en agradar a Dios, sino pensando en agradarnos a nosotros mismos. Ponemos todo nuestro empeño, ponemos todas nuestras horas, todo nuestro tiempo en buscar la forma de vivir una vida que nos agrade vivir a nosotros, que agrade a nuestro círculo, que agrade a nuestros padres, que agrade al pastor de turno, que agrade a nuestra pareja, pero no buscando que agrade a Dios. Para vivir de una manera que agrade a Dios, uno de los puntos principales es que tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer cuál es su voluntad y la voluntad no es otra cosa que saber qué es lo que quiere y desea a Dios que hagamos para agradarle. Es conocer a Dios, saber lo que quiere, saber lo que desea. Y no sé qué es lo que pasa cuando decimos las palabras la voluntad de Dios, porque parece que cuando nombramos voluntad de Dios, todo cambia, la atmósfera cambia por completo, se escurece todo, se convierte en un caso de cuarto milenio. Ahí vemos a Iker Jiménez, bienvenidos a cuarto milenio, donde vamos a descubrir la voluntad de Dios. Porque lo vemos muchas veces como algo misterioso y es verdad que hay cosas dentro de la voluntad de Dios que requieren ser descubiertas en el proceso en el que estamos nosotros viviendo. Pero por regla general podemos decir que la voluntad de Dios ha sido revelada en su palabra, ha sido revelada a nosotros. Así que no es algo místico, ni algo para unos pocos o algo misterioso, no es así. Lo que hacemos, lo hacemos más difícil de lo que es, ¿verdad? Hacemos más difícil, porque dices, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y ¿te has parado a pensar qué piensa Dios sobre lo que le estás pidiendo? ¿Quieres llevar una vida que agrada a Dios? Conoce a Dios. Y es tan sencillo como esto. Yo no sé si ustedes conocen a K.V. Lame, él hace vídeos cortos en Instagram y parodia ideas absurdas que se lo van ocurriendo a la gente. Se ve gente haciendo cosas extrañas y él va y les da una lección a todos ellos. Así que les traigo algunos vídeos de lo que él hace y vamos a verlos. Vale, son vídeos muy cortitos. Un poquito más a la derecha, Dani. Ahí. Un poquito más a la derecha. 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 De verlo en Instagram, en Facebook, ¿lo han visto? ¿Sí? La gente se complica la vida, ¿no? Buscando maneras extravagantes de hacer las cosas cuando en realidad ya hay una manera de hacer las cosas más sencillas y que funciona, ¿no? ¿Por qué pasar tanto trabajo cortando ese limón ahí con esa máquina súper extraña, dando golpes? ¡Pa, pa, pa, pa! Si puedes con un cuchillo cortarlo a tu gusto y en varios trozos y cortar las rodajas que necesites. Lo mismo pasa con la voluntad de Dios. Se ha tomado el tiempo del Señor de dejarlo por escrito en su palabra, ¿qué es lo que Él quiere para nosotros? Pero nosotros buscamos siempre la manera más extravagante para hacer las cosas. Como vale más un ejemplo que mil palabras, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Bueno, espera. ¿Quieres conocer a Dios? Sí. Cuando no tomamos en serio conocer a Dios, comenzamos a crear un Dios a la medida de la vida que quiero vivir. Cogemos un poquito de lo que escucho en la iglesia, otro poquito de lo que veo en las redes sociales, otro poquito de lo que mi mamá y mi papá me enseñaron, un muchito de lo que dicta mi corazón y lo metemos en la coctelera y no nos preocupamos ni siquiera de ver la receta. Esto nos pasa mucho también con las fake news, con las noticias que son falsas, ¿no? Creemos todo lo que leemos y nos dicen y no somos capaces de contrastar con las fuentes originales. Y una vez que tenemos todo lo que hemos ido cogiendo de aquí y de allá, ¿qué es lo que nos queda? Agitarlo, agitarlo y listo. Un Dios a mi medida, ya lo tienes, pero no estamos dispuestos a conocer de verdad lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nosotros. Ya tengo un Dios hecho a mi gusto, a mi medida, con los ingredientes que a mí me interesan, que estén presentes y con eso me conformo para la vida que a mí me interesa vivir. Y esto al final lo hacemos para engañarnos a nosotros mismos y pensar que lo que hacemos, que la doble vida que llevamos, está dentro de lo que Dios quiere. Lo hacemos para intentar de alguna manera justificar nuestros actos. Pero claro, este Dios a medida no es la realidad de lo que Dios es, es más bien una fantasía de nuestra realidad. Lo que pretendemos con esto es encasillar a Dios para acallar nuestras conciencias y dar licencia a una manera de vivir que está lejos de agradarle a Él y más cerca de agradarnos a nosotros mismos. Hay una gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios y hacer lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. Si queremos ser una comunidad de contraste, tenemos que tener claro en qué Dios estamos creyendo y a qué Dios estamos sirviendo. Si queremos llevar una vida que agrada a Dios y Dios tiene que haber, y en Dios, nosotros con el Señor, tiene que haber un cambio en nuestra forma de vivir. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de dirección en nuestra vida. Y cambiar tu forma de vivir, cambiar nuestra forma de vivir tiene un coste alto. No es fácil, quizás no sea instantáneo, no pienses que el cambio es así, porque los cambios así no existen. Puede ser que se dé el caso, pero normalmente no es instantáneo, pero sí que debe llevar una constancia. Los creyentes de Tesalónica tuvieron que pagar un alto coste en aquel tiempo. No fue fácil, ni tampoco de un día para otro. Y hoy vamos a ver grandes rasgos, a grandes rasgos vamos a ver dos cosas que estaban muy arraigadas en su cultura y que tuvieron que sacrificar para seguir a Jesús. Una de ellas era los ídolos, porque ya sabemos la cultura griega, y la otra era el sexo. Y vamos a empezar con los ídolos. En Tesalónica se adoraban a muchísimos dioses, porque eran politeístas, había muchos dioses. Y para aquellos nuevos creyentes era un verdadero desafío desquitarse de todo aquello que los alejaba de Dios. O sea, no podemos hacernos una idea del desafío y de las implicaciones que tenía este trasfondo religioso para su fe, para esa fe que había cambiado. Ya no seguían muchos dioses, solamente seguían a un solo Dios. Y la historia en aquel tiempo nos muestra cómo había una cantidad de dioses exagerados. Pero bueno, la historia solamente nos da hincapié en algunos, como Zeus, Apolos, Atenea, Afrodita, Artemisa, Isis y Osiris, Deméter, Poseidón, Pan, Hércales y Hades. Y el que haya estado en el instituto o esté estudiando, y haya estudiado filosofía o haya estudiado cultura clásica, va a entenderme de qué va todo esto, ¿no? Le va a sonar bastante. Y eso sí que era agotador. Cada uno de ellos tenía su propio culto, cada Dios tenía su propio culto, sacerdotes, ritos, poderes, oraciones y actos de devoción personal. Así que imaginen el desafío y las presiones que los creyentes tenían que estar viviendo en aquella sociedad. Pasaron de tener una actividad politeísta a adoptar toda una revolución monoteísta para ese tiempo. Un solo Dios. Y no solamente esto, sino que tenían que cambiar la mentalidad que hasta ese momento habían recibido. Ya no se trataba de un intercambio religioso de, Zeus, dame esto y yo te daré aquello. Ahora se trataba de recibir un regalo inmerecido por la gracia, no por mis méritos, sino por medio de Jesús. Y hoy, aunque nosotros decimos estar creyendo en un solo Dios, abrimos la puerta también a los dioses modernos que poco a poco se van sustituyendo a Dios y ocupando el lugar que solo a Él le corresponde. Timothy Keller en su libro Dioses que fallan define que un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios y cualquier cosa que busques para darte lo que solo Dios puede dar. Un ídolo puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios como la prioridad más importante en nuestra vida. Y quizás ahora mismo no tengamos ídolos o dioses como los tenían en la antigüedad, en Tesalónica, pero en nuestros días tenemos dioses a nuestro alrededor que quieren y están deseando ocupar el espacio que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Nuestro ego, nuestro teléfono móvil donde tenemos tanta información que no queremos que nadie vea, el consumir no por necesidad sino porque hay que consumir y ya está para mantener una imagen, el dinero, la fama, la comodidad. Cualquier cosa que busques para darte lo que solo Dios puede dar te desvía de llevar una vida que agrada a Dios, te desvía de la voluntad de Dios, te desvía de ser una comunidad llamada a ser una comunidad de contraste. Pero localicemos a aquellos ídolos que están entrando en nuestra vida y que no agradan a Dios. Miremoslo, o sea, examinémonos y apartémonos de ellos como hicieron también los creyentes en Tesalónica. Porque fíjense como Pablo en esta carta los anima y le dice en Primera de Tesalonicenses 1.9 Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, tuvo que hacer un cambio tan grande y tan radical lo que tuvieron que vivir en Tesalónica, los creyentes en Tesalónica, para que muchos, no solamente en Tesalónica, sino fuera de ella, hablaran de ese arrepentimiento y ese cambio de estilo de vida. Había algo específicamente que en aquel tiempo no estaba incluido en la vida religiosa en Tesalónica. Y quiero decir que no estaba regido por la religión, sino más bien era un apartado para los filósofos de la época. Y era el sexo. El sexo no estaba metido en los rollos religiosos. Ahí eso no entraba demasiado. Más bien eran los filósofos los que daban las formas de actuar. La segunda cosa que los tesalonicenses tuvieron que sacrificar fue el sexo. Y no me refiero a que tuvieron que dejar de practicar sexo y todos hicieron monjes y monjas evangélicas, sino que tuvieron que dejar de practicar sexo a la manera griega. Desenfrenada, ¿verdad? De cualquier forma, para empezar a practicarlo a la manera de Dios dentro del matrimonio. Para vivir de una manera que agrada a Dios, el tema sexual también viene incluido en el PAC y no lo podemos quitar. Mira lo que Pablo les dice en el capítulo 4, versículos del 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Y miren, otra cosa no, pero inmoralidad sexual en Tesalónica había para dar y para regalar. Me atrevo a decir que no era algo en un lugar específico, sino era toda la cultura griega, la cultura grecorromana, o sea, se asumía que se buscaran placeres en todo lugar. La inmoralidad sexual, que en el original es la porneia y de ahí viene en español la palabra pornografía, era desenfrenada en los tiempos del Nuevo Testamento. O sea, cuando se escribió el Nuevo Testamento, eso estaba a la orden del día. Y los tesalonicenses vivían en una sociedad donde el sexo antes del matrimonio y la infidelidad en el matrimonio eran comunes y eran consideradas normales. Los griegos buscaban tener siempre una esposa como objeto sexual. Es más, los filósofos, fíjense lo que decían, tenemos prostitución para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo, esposas para procrear hijos y para el cuidado fiel de nuestras casas. Increíble lo que había, ¿no? Pasaba como también ocurría en Corinto, donde todo el mundo estaba teniendo sexo con todo el mundo. Y podríamos seguir diciendo muchísimas más cosas, pero no es plan ahora de convertir esto en una historia rara. Y Pablo les dice, oye, recuerden que para agradar a Dios tienen que vivir en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que vivan en santidad. Y sabemos que estamos en ese proceso de santificación, somos santos, pero todavía no. Y en ese proceso de santificación tenemos que aplicar estas palabras de Pablo con respecto al pecado sexual y al pecado en sí. Y es un principio que Pablo les está recalcando a los tesaronicenses. Aléjense, aléjense de toda inmoralidad sexual. Háganse un José. O sea, ¿qué le pasó a José con la mujer de Potifar? Quería acostarse, la mujer quería acostarse con José. Y Potifar era el jefe de José. José prefirió salir corriendo, desnudo. Imagínense el panorama, desnudo, que acostarse con la mujer de su jefe. Y fallarle no solamente a su jefe, ya él mismo, sino principalmente a Dios. Porque obviamente no es la voluntad de Dios que tú te acuestes con la mujer de tu jefe, por mucho que se te ofrezca y las circunstancias se den. Bien, para aquella sociedad era de lo más normal, pero aquellos nuevos creyentes, si querían agradar a Dios, tenían también que cambiar aquella forma de vivir. Y piensan que en nuestros días, la sociedad en la que vivimos es diferente a aquella sociedad de sexo, a aquella cultura griega. Claro que no. Como dice Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo está más que visto, escrito y oído. Pero hablemos de España. España es el país de Europa con mayor demanda de sexo pagado. Las cifras que se desprenden del último estudio que realizó la ONU son bastante demoledoras. Dice que el 39% de los varones en edad adulta, 4 de cada 10 varones, ha pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. Según Save the Children, que también es otra organización, 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía a la que acceden por primera vez a la edad de 12 años. La web de contenido pornográfico Pornhub, que ofrece pornografía gratuita, que eso no lo entiendo, en la que en España la ven un 27% de mujeres y un 73% de hombres. Pornografía, masturbación, porque eso lleva a muchísimas cosas. Infidelidad, todo al alcance de tu mano, en tu teléfono, por ejemplo. Todo al alcance de un clic, todo al alcance de tus ojos. Vivimos en una sociedad impregnada en la búsqueda del placer. Lo escuchamos en la voz de los cantantes de moda hoy día, lo vemos en las series juveniles del momento en Netflix, en los anuncios de la tele, en la publicidad en Internet, en los juguetes sexuales de moda como el Satisfyer. O sea, lo vemos en todos lados, satisfacer nuestros deseos aquí y ahora, sin importar nada ni nadie. Y hablamos de estos datos y de estas tendencias, como si a veces la iglesia, sí, lo sabe, pero como que le resbala un poquito ese tema, ¿no? Pero ninguno de nosotros estamos exentos de caer en inmoralidad sexual. La sociedad que nos rodea cambia muchas veces con frecuencia de pareja sexual y dice, oh, ya no me apetece con este y me voy con otro. Ahora con este tampoco me voy con el otro. Y así, pum, 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 va rotando. Y eso no puede ser. Buscando simplemente el placer y no buscando un compromiso. Y ese es el mayor problema que tenemos, que las personas no quieren oír hablar de la palabra compromiso. Se convierten en comerciantes de deseos sexuales, desfigurando el propósito que Dios ha diseñado para la relación entre los hombres, entre el hombre y la mujer. Si como cristianos queremos agradar a Dios, la inmoralidad sexual no se puede negociar. Con Dios este tema no se puede negociar. Tenemos que estar dispuestos a asumir el costo de comprometernos con nuestra pareja y dejar atrás todas estas conductas que desagradan a Dios y nos alejan de Él. Bien, agradar a Dios incluye lo que hacemos con nuestro cuerpo porque Dios nos ha llamado, como dice Pablo, a vivir vidas santas y no impuras. Por eso para vivir en la manera que agrada a Dios tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo y alejarnos de todo aquello que está fuera de su voluntad. Y en Corinto también pasaba exactamente lo mismo que en Tesalónica. Todos con todos haciendo lo que quisieran, no pasaba nada, pim y pam. Y Pablo le decía a los corintios en el capítulo 6 de 1 Corintios 19 y 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y me gustaría hacerte una pregunta con respecto a todo lo que hemos venido hablando esta tarde. ¿Crees que tu forma de vivir no va a afectar al resto de la iglesia? ¿Crees que tu forma de vivir no va a afectar al resto de la iglesia? A Irán, no te metas en mi vida privada. A Irán, no te metas en mi vida privada. No me juzgues. Déjame decirte que lo que hemos hablado hoy no son palabras mías, no son palabras humanas, sino es palabra de Dios. Y Pablo se lo decía a ellos también. Oye, cuidado. Si desobedecen esto, no me desobedecen a mí. Desobedecen al Señor. Y otra pregunta. ¿No crees que tu forma de vivir echa por tierra lo que dice es creer? Y claro que va a afectarnos todo esto. Lo que tú haces cuando nadie te ve nos afecta a todos. Porque somos un cuerpo. Y de alguna u otra forma, la manera en la que vives tu vida nos va a afectar a todos. No puedes vivirla solo. No puedes vivirla sola. No eres una isla. No estás diseñado para andar un cristianismo en solitario con tus normas y tus paranoias. Y quiero animarles a que marquemos la diferencia. A pesar de las dificultades, a pesar de las presiones sociales que tenemos, persecución todavía, de momento no tenemos gran persecución, ¿no? No tenemos ninguna realmente. De las modas que pasan a nuestro alrededor, que marquemos la diferencia en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones de noviazgo, que sean relaciones sanas y comprometidas, que la pareja que elijamos ame más a Dios que a ti. Eso tenlo claro. La pareja que elija, elíjela bien. Que ame más a Dios que a ti. Porque si ama más a Dios que a ti, va a conocer la voluntad de Dios porque va a conocer a Dios. Y una vez que eso está claro, sigamos hacia adelante. Que sean relaciones sanas y comprometidas. Que seamos esa comunidad de contraste con las personas que nos rodean, con las personas que nos observan. Que nos esforcemos por agradar a Dios. Que nos esforcemos cambiando nuestra manera de vivir, aceptando el coste por amor a Dios, haciendo la voluntad de Dios, conociéndole más, como hicimos antes con la mano, apartando todo aquello que ocupa nuestro corazón y entregándonos al servicio a Dios por amor también. Y no me alcanza el tiempo para explicarte todo lo que supone la voluntad de Dios. Hay mucho más, pero esa parte te la dejo a ti. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más acerca de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea? ¿Quieres saber cómo puede ser iglesia en contraste con la sociedad? Así que, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a poder pensar en todo esto. Y si realmente hay cosas que tenemos que cambiar, hay que cambiarlas, hermano. Tenemos que esforzarnos en cambiarlas, porque el Señor nos dice, oye, yo te he dado una nueva vida. Y una nueva vida, cuando hay una nueva vida, hay una forma diferente de pensar, una forma diferente de sentir, una forma diferente de actuar. Así que, que el Señor nos ayude y nos donde, pues, las fuerzas, el ánimo y el aliento para como les dice Pablo a ellos, oye, sí, cambien su manera de vivir, pero yo sé que ustedes ya lo están haciendo. Así que, les animo a proseguir y les animo a seguir siendo testimonio y ejemplo a los que nos rodean. Señor, le bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.